No con capa, pero si con bata Todos conocemos una historia de un héroe sin máscara Todos hemos visto en la calle hospital a esa persona especial Pero cuando los guerreros entran ya a luchar Por la vida y la paz Pero cuando los guerreros tienen más amor para dar Y muchas vidas que salvar Son sin capa, pero si con bata Todos, todos juntos a esa pandemia a combatir Son sin capa, pero si con bata Todos, todos juntos al enemigo combatir Al enemigo combatir Desde la llanura del Estado de México Pero cuando los guerreros entran ya a luchar Por la vida y la paz Pero cuando los guerreros tienen más amor para dar Y muchas vidas que salvar Son sin capa, pero si con bata Todos, todos, todos juntos a esa pandemia a combatir Son sin capa, pero si con bata Son sin capa, pero si con bata Todos, 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 todos juntos a la pandemia a combatir Son sin capa, pero si con bata Son sin capa, pero si con bata Todos, todos juntos al enemigo combatir Al enemigo combatir